Nos han informado esta mañana que el gobierno mexicano tomó la decisión de enviar un avión a Honduras y un segundo avión a Guatemala. Este avión llegará a Comayagua a las 6 y 15 de la tarde, sale de Ciudad Juárez esta mañana, hará una escala técnica y cambio de tripulación en Zapachula y estimamos que estará llegando a Comayagua a las 6 y 15 de la tarde, seis cuerpos y los familiares de los fallecidos. Es un día triste, también hemos hecho arreglos para que de Comayagua, a través de las municipalidades, sean transportados a Olancho, Choluteca, Santa Bárbara y San Pedro Sula. ¿En qué otros aspectos se les va a colaborar a los familiares de estas personas víctimas? Bueno, las víctimas, el entierro, el apoyo funerario será cubierto por el gobierno mexicano. Los ocho sobrevivientes que se encuentran en México, cuatro están entubados, los tres fueron dados de alta y un cuarto esta semana saldrá del hospital. A ellos se les dará la opción, si vuelven a Honduras a través del proyecto Sembrando Vidas de México, se les va a dar un apoyo como capital semilla o búsqueda de un trabajo, de una oportunidad en Honduras, de un nuevo comienzo, pero los que no quieran volver a Honduras, el gobierno de México les ha ofrecido residencia y permiso de trabajo en México, ellos tendrán que decidir qué van a hacer, si vuelven a Honduras o si aceptan esta oferta al gobierno mexicano. Recordemos cuál es de dónde, de qué puntos del país son estas personas. Sí, los fallecidos son de Olancho, Choluteca, Santa Bárbara y San Pedro Sula. ¿Las investigaciones, Canciller, cómo avanzan de cómo ocurrió este suceso? ¿Habrá alguna demanda por parte de Honduras? Las investigaciones ya han llevado a juicio, que está ahorita en marcha un juicio contra cuatro personas, incluyendo unos custodios, un funcionario del centro de detención y un venezolano que se le acusa de haberle prendido fuego a unos colchones, lo que provocó muerte por asfixia. No fue un incendio, sino muerte por asfixia. Nosotros hemos exigido y pedido una investigación clara, un castigo ejemplar a los responsables, un mensaje a los demás custodios del mundo, de Centroamérica y de México, que cuando hay un incendio o una situación de peligro, lo primero que hay que hacer es sacar a los detenidos, sean quien sean. Y por otro lado, el gobierno americano nos ha asegurado que la investigación es transparente, que ellos también quieren llegar al fondo del asunto. Vamos a esperar esa sentencia, esos resultados de la investigación, para ver qué paso pueden dar los familiares adicionalmente a los resultados de un producto de un juicio, de una investigación. ¿Será una demanda del Estado hondureño contra el Estado mexicano por ese hecho, donde 6 hondureños perdieron la vida? Primero vamos a esperar qué pasa con la investigación, qué frutos da, y luego, en base a eso, vamos a estudiar si eso que se decidió es lo correcto, es lo justo, si eso da justicia, da compensación, antes de tomar una decisión de ese tipo. Y también los familiares, a título personal, también tienen ese derecho ellos de dar otros pasos. Pero como gobierno de Honduras, estamos esperando primero los resultados de la investigación y del juicio.